Todos ustedes han acatado el código y la conducta de esta escuela. Y un día... ¿Eres nueva aquí? Nano, la nueva. El tiempo no tiene nada que ver con el amor. Espera. ¿Cuánto tiempo más necesitas? Diez. Y podríamos encontrar un verdadero amigo o incluso un novio. Nueve. Ocho. Si no hubieras sacado la botella de vino del auto, ella estaría en la cárcel. Siete. Seis. Cinco. Yuri, eres muy interesante. Cuatro. ¡Levántense todos! ¡Miténsela! Tres. Dos. Uno. ¡Adelante! Si lo admites desde un inicio, no tendrías que pasar por algo como esto. Andábamos por diversión. Veo a las cuatro, siguiéndote todo el tiempo. ¿Qué es lo que quieres de ti? ¡Ahori! ¿Realmente podemos juzgar en este mundo de tonos grises? Entonces, ¿quién tiene el poder ahora? Los maestros. Me parecen muy extraños. Los maestros. Los maestros. Gracias por ver el video